Si pudiera olvidarme de ti Dejaría de engorcharme Si pudiera olvidarme de ti Buscaría otros amores Esos besos, mis caricias y calor Solo existen en mis pensamientos Cada noche sintiendo dolor Ahorrando mis penas secos Si pudiera olvidarme de ti Noces frías Vengo milanar Porque gano cada día Porque gano cada noche Para olvidarme de ti Si pudiera olvidarme de ti Dejaría de engorcharme Si pudiera olvidarme de ti Buscaría otros amores Estos besos, mis caricias y calor Solo existen en mis pensamientos Si pudiera olvidarme de ti 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 No sería en el olvido no Porque gano cada día Porque gano cada día Porque gano cada noche Para olvidarme de ti ¡Gracias!